Pues hoy tenemos una clase magistral y tenemos de invitados a dos personas muy relevantes en esta tierra que son actores, músicos, compositores, Marisol Aznar y David Angulo. Pues os venimos a contar un poco nuestra vida con los musicales de Oregón, que imagino que la mayoría conoceréis o habréis visto alguno. Claro, primero de todo va la letra. Después, cuando ya hay una letra, se la pasamos a David para que haga la música. La cantamos David y yo. Esto es otra cosa que también la gente no suele saber cuando piensa que, ojo, que bien, esto es de Oregón, pero que bien, cantan todos, maravilla, esto es maravilloso. Pero que cuánto talento tenéis. Y luego, claro, nosotros decimos, no, no, que es pleiva, que cantar, que cantar solo canta David y yo hago la de las chicas. Hacemos un efecto mili-vanili a la oregonesa y a tope. Es difícil, a veces, encontrar de qué canción vas a tratar o qué tema, después de tantos musicales que hemos hecho, pero, como les estoy diciendo a ellos, es una cuestión de oficio. Entonces, yo había pensado que sería una buena idea que hiciéramos entre todos una letra. ¿Os parece? ¿Vale? Entonces, yo lo que he hecho ha sido escoger una canción, que yo creo que todo el mundo la conoce, que es Un beso y una flor, de Lino Bravo. Yo he escrito... Dejaré muy alto el listón, conquistaré a todos con mi voz y esta canción... Hasta aquí. Vamos a hacer. ¿Vale? Es un himno. Un himno atemporal. Y, así entre todos, construimos una canción con la temática de Hot Talent, de su emoción, de los ensayos, de todo lo que están viviendo. Yo sé que tendré que luchar. Muy bien. Si quiero llegar a la final. ¿Olé? Muy bien. Para ganar. Para ganar. ¡Olé! ¡Olé! ¡Fantástico! ¡Muy bien! Nos están diciendo cosas muy chulas, muy guapas, están saliendo cosas muy divertidas en la letra y la verdad es que están reaccionando fantásticamente. Y ellos cantan muy bien. O sea, todo se ha dicho. Es que, claro, estás ahí, haces cualquier cosita y queda bien. Es que así da gusto. Sí, sí. Me sentiré culpable si no he mandado un vídeo. ¿Me atormentarán? Pero eso, me sentiré culpable sería, me sentiré muy mal. Pero de noche, pregunto a todos, ¿de noche las canciones me acompañarán o me atormentarán? ¿Cómo que me atormentarán, me atormentarán? Hay madera, hay madera. Tenéis un buen casting. Hay aquí un grupo muy majo. Dejaré muy alto el listón. Conquistaré a todos con mi voz. Y esta canción... Sale ahí como todas las voces bien empastadas. Se nota que estás con gente que disfruta de más, que le gusta mucho cantar y lo vive. Al final el destino de todo este camino. El que la anécdota le invitará a cenar. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué bonito cantar!